Hablaremos entonces de Narciso. El primero. Narciso era hijo de la ninfa azul que se llamaba Liriope, a la que el dios fluvial Cephiso había envuelto una vez con los remolinos y cuando la tuvo atrapada por las corrientes, la amó. De esa unión nació Narciso. El adivino Tiresias, el más célebre de los adivinos griegos, más célebre me parece a mí que Calcante. Sí, que además había tenido la fortuna alguna vez de pisar a dos serpientes apareándose, lo cual le permitió cambiar de sexo. No, pero ese era Tiresias, no Calcante. Tiresias, sí, sí. Calcante era el adivino de Agamenón cuando la flota griega estaba sin viento para zarpar en las playas de Aulide. Y entonces, consultado por Agamenón a ver cómo podía hacerse para obtener algún ventichelo, le dijo, muy fácil, basta con que sacrifiques a tu hija. A tu piba ifigenia. Cosa que hizo Agamenón, naturalmente. Que no se andaba con chiquitas. Este era otro. El adivino Tiresias le dijo a Liriope, a la mamá de Narciso, lo siguiente. Narciso, tu hijo, podrá vivir muchos años bajo la condición de que nunca se contemple a sí mismo. Ajá. Bien. Esa era la condición. Parece que cualquiera podía enamorarse de Narciso porque era muy, pero muy hermoso. Cuando tuvo 16 años, su camino estaba sembrado de amantes rechazados. Siempre rechazaba cruelmente a los amantes que caían a sus pies. Tal era el obstinado orgullo que sentía de su propia belleza. Y consideraba este hombre, además, o este muchacho, que nadie estaba a su altura para recibir su amor. Así que mi respuesta es no. Retírese, me compromete, saque la mano de ahí porque la tiene muy fría, etc. Todas esas frases de rechazo que son clásicas. ¿Usted por quién me toma? Es otra. Bien. Entre los enamorados de Narciso estaba la ninfa Eco. Y la historia de Eco es también interesante. Cuentan que ya no podía hacer uso de su voz, la ninfa Eco, para repetir... O sea, solamente podía usar su voz para repetir lo que decían otros. Para repetir lo que decían otros. No tenía discurso propio. Entonces tenía que esperar a que alguien dijera algo para emitir sonidos. Esta desgracia, ¿por qué le ocurría a Eco? Bueno, por un castigo. Un castigo. Era un castigo. Resulta que Zeus, el príncipe de los dioses, andaba con unas ninfas ahí, con unas minas medio. Y Eco era usado por ser para entretener a su mujer, a Hera, contándole cuentos, mientras que él se iba a los bolichunes con las minas. Así le dijo Zeus, mirá, andá, contale cuentos a Hera, mientras vos le contás cuentos, yo aprovecho y me voy por ahí. Y Hera se dio cuenta de lo que estaba pasando en la pieza del fondo, que era donde tenía lugar esta francachila. Y dijo, por haber ayudado a mi infiel esposo, te condeno a que solamente hables para repetir lo que otros han dicho. Muy bien. Un día que Narciso salió a cazar ciervos, junto con unos compañeros de la unidad básica. La ninfa, Eco, lo siguió de cerca, por un bosque, tratando de no ser vista. Intentó hablarle, pero a causa de su castigo fue incapaz de iniciar la conversación. Finalmente Narciso, viendo que se había alejado de sus compañeros, gritó, ¿Hay alguien por aquí? ¡Aquí! Respondió Eco. Esto sorprendió mucho a Narciso, porque no veía a nadie. Y gritó, ¡Ven! Y Eco repitió, ¡Ven! ¿Por qué me evitas? Preguntó Narciso y escuchó de la ninfa las mismas palabras. Evitas. Después Narciso dijo, juntémonos aquí. Bueno, tras una serie de repeticiones, Eco salió corriendo del lugar en que se escondía para abrazar a Narciso. Pero él la apartó violentamente y se alejó diciendo, Prefiero morir antes de acostarme contigo. ¡Antes de acostarme contigo! Repitió la ninfa, pero Narciso ya se había marchado. Eco pasó el resto de su vida en cabañas solitarias, consumiéndose de amor y mortificada, hasta que sólo quedó su voz. Entonces, ella desapareció. Lo único que quedó fue su voz, repitiendo la última frase de todo lo que oía. Las doncellas rechazadas, incluso antes de lo sucedido con Eco, rechazadas por Narciso, quiero decir, bueno, tomaron aquella desgracia de Eco como emblema y pidieron venganza al cielo. Dijeron, señores dioses, mire lo que hace este tipo. La pobre ninfa Eco ha desaparecido, le queda solamente la voz. Entonces, las novias despechadas esperaron otro rechazo de Narciso para que las divinidades concedieran el castigo. Cuando rechacen a otra, le vamos a decir, mire, otra vez. Un día, Narciso mandó una espada, ¿qué tal?, a Aminias, un señor que también era el pretendiente, incluso era el pretendiente más obstinado que tenía. Pero en realidad, el señor Aminias quería a Narciso y no espadas. Entonces, al ver aquella espada, que era lo único que podía poseer de Narciso, decidió usarla para matarse. Y se mató nomás, en el umbral de la casa de Narciso, implorando a los dioses que vengaran su muerte. Un verdadero canalla. Sí, sucio además. El peor canalla. No te quieren, vos rechazás a un tipo. Imagínense, levante la mano a alguna joven linda de acá. Lo dicho. Lo dicho. Espadas. Bueno, ¿a quién le va a gustar que un amante que uno rechaza, venga y le toque el tiemblo a las cuatro de la mañana y se mate ahí delante de la casa? No, pero lo que es peor todavía, el tipo, sea Narciso o cualquier otro que no le sienta bien la mina, lo que va a hacer a la mañana siguiente es pasar por encima y decir, otra vez nos sacaron la basura. Y esto va a ser mucho más grave. Bueno, bueno. ¿Por dónde iba? No me acuerdo. Sí, el tenedado. Bueno, la diosa Artemis escuchó la súplica e hizo que Narciso se enamorara, aunque le negó que pudiera consumar su amor. Ese fue el castigo de los dioses. Decirle, te enamorarás, pero no podrás consumar tu amor. Por ahí llegó Narciso a un arroyo claro en Tespia, tan claro como la plata, un arroyo que nunca era perturbado ni por el ganado, ni por los pájaros, ni por la fiera, y ni siquiera por las ramas dobladas de los árboles que le daban sombra. Narciso se inclinó sobre la orilla para tomar agua, se enamoró de su propio reflejo, como bien sabemos. Al principio intentó abrazar y besar al joven que tenía enfrente, pero entonces se dio cuenta de que era él mismo. Narciso permaneció tumbado y embelezado hora tras hora. Y dice Graves, ¿cómo podía soportar el hecho de poseerse y no poseerse al mismo tiempo? El dolor lo consumió, pero un poco se regocijaba de su tormento, sabiendo al menos que su otro yo siempre le sería fiel pasara lo que pasara. Aunque la ninfa Eko nunca perdonó a Narciso, compartió su dolor, mire si será buena, y repitió compasivamente las exclamaciones de dolor que hacía Narciso, los lamentos. Y cuando él se clavó una daga en el pecho, solo por no poder conseguirse a sí mismo, dijo, ¡ah, joven amado, en vano, adiós! Y Eko dijo, ¡ah, joven amado, en vano, adiós! La sangre de Narciso empapó la tierra y de ella nació el Narciso blanco, es una flor que se puede adquirir en las buenas florerías. Según Pausañas del Narciso, se destila un bálsamo recomendado para las afecciones de los oídos y también para curar la congelación. Si uno está congelado, basta tomar un Narciso, destilar un bálsamo e inmediatamente se seguirá saltando lo más fresco. También para las cervicales, ¿eh? También para las cervicales. Un último detalle. Sí, aún en el Estigia, el Estigia es uno de los ríos del infierno, Narciso trata de contemplar los rasgos amados, ¿no? Él mismo. Se mira o trata de mirarse en esas aguas, pero las aguas se mueven delante de él, nunca consigue verse, está siempre agitado el Estigia. Es un estupendo mito. Y este último detalle tan poco conocido de Narciso, tratando de mirarse inútilmente en las aguas infernales, del mismo río que los dioses utilizan para jurar. Es un detalle extraordinario. ¿A quién quiere dedicar usted esta historia? Estaba pensando, Alejandro, en este fluir que tiene la conciencia de uno, que el primer movimiento de dedicatoria apuntaría hacia aquellas personas que son casi una especie de antípoda del narcisismo. Digo, aquellas personas tan desprendidas, desaprensivas respecto de sí mismas, que hacen un alarde de esto. Y no piensa de San Francisco hasta la Madre Teresa para abajo, y los miserables también. Pero que dicen, ah, yo realmente me despreocupo, me interesa la humanidad. Y me parece que sería un error. Digo, sobre todo porque ante un ascetismo así, uno debe sospechar. Sí, claro. Soy el más humilde de todos. Usted no va a encontrar uno más humilde que yo. Y cuando aparece sospecha, se me ocurre que es justo, dada la belleza del mito y dada la belleza del relato este que acabo de hacer, pensar en una especie de, a ver, ultraversión del narcisismo. Digo, aquellos narcisistas que a tal punto lo son que esconden su acción heroica o esconden su efecto maravilloso, su operación maravillosa sobre el mundo, escondiéndose como para que sólo ellos puedan contemplar la verdadera dimensión y la grandeza de su propia persona. Está muy bien. Aquellos que tienen gestos de grandeza en el mayor secreto. Justamente. Y digo, pienso en algunos espigas. Digo, aquellos que pueden retirarse y no exigen después la gloria escribiendo biografías botonas. Digo, pienso también en aquellos que han preferido ocultar incluso algo de su obra literaria, pidiendo que se la queme. Kafka, por ejemplo. Sabiendo que siempre hay un... Por suerte siempre hay un amigo infial. Exactamente. Y creo que ellos... Y después el eco que se haga de ellos sin mencionar su nombre, Bré. Bien. Hemos ido a la discoteca y hemos obtenido un fragmento de lo que me costó el amor de Laura que ha sido escrito para solista y eco coral. Y... para cumplir con la pobre eco. Sí, pobre. De la cual solo quedó su voz repetidora. Su voz repetidora. Así que escucharemos... Le hablaré de Laura. De Laura. Adelante. Gracias.